Ahora aquí en España estamos cerca ya pues del periodo de elecciones, ¿no? Y de hecho el 25 de abril, creo recordar, hay un debate entre los candidatos, pues, de los partidos políticos, digamos, con más renombre dentro de España. Y he pensado yo. A ver, ¿quién cojones va a querer un debate de política teniendo aquí al Tito Quinto haciendo un debate de One Piece, con un esponza no te queteo Christmas? No, pero ahora imaginaros de verdad, imaginaos a esos referentes políticos, a esos máximos dirigentes de cada partido político, debatiendo pero sobre One Piece. One Piece está mal diseñado. Todos deberíamos ser reyes y reinas piratas, como que emperadores, como que almirantes de la marina. Basta de clasificarnos, basta de ponernos en clases sociales. Todos, absolutamente todos y todas, somos los reyes y reinas de One Piece. ¿Cómo que solo hay un One Piece? ¿Cómo que el que encuentra ese tesoro será el rey de los piratas? Aquí todos nos merecemos serlo y todos tenemos un poco de One Piece. Todos, seamos marines, seamos piratas, seamos Foxy el zorro, absolutamente todos nos merecemos un poco de ese One Piece. ¿Romper la red line? ¿Dar libertad? ¿Romper la red line? ¿Qué cojones? Yo lo haría aún más grande, hombre, obviamente, para que los de Liz Blue no puedan entrar y llegar a Raftel y quitarnos todos los tesoros. Por favor, ¿estamos mal de la cabeza? Yo no sé qué hago aquí. Buenos días, Nakamas, soy el quinto emperador y hoy os traigo, pues ya lo habéis deducido, un nuevo debate. Y es que estaba yo ayer en plan, no sé si hacer debate o One Piece en un minuto, venga, voy a preguntar. Y total, que hice una votación y salió, pues un debate. Para los que no sepáis cómo funciona el debate, pues muy simple, voy a Twitter, pongo un tweet, que por cierto, abajo tenéis tanto mi Twitter como mi Instagram. Seguidme en Nakamas, que soy muy activo en las dos. Y eso, pues voy a Twitter, pongo un tweet y entonces la gente, pues ahí se pone a debatir. Y algunos de los tweets cojo yo, vengo y los pongo aquí y los debato, pero primero siempre doy mi opinión de manera previa. Y luego ya debato los comentarios, algunos de los comentarios que han puesto. Y bueno, pues ¿cuál es el tweet en cuestión? El siguiente. Tras la votación ha ganado el debate, con lo que vamos a ello. Debate Time. Es un hecho que volveremos a Marilloa para continuar con el Reverie. ¿Qué sucesos creéis que viviremos en esos capítulos que vendrán? Sabemos a palabras del propio autor o de los editores, ahora no estoy muy seguro, pero bueno, está confirmado. Que volveremos al Reverie, que no se va a quedar todo pues como lo vimos y ya está. Sino que habrá, y de hecho probablemente este año, pues una segunda parte por llamarlo de alguna forma del Reverie. Y que de hecho va a haber alguna noticia bastante traumática, digamos. Esto dicho pues por Oda o los editores, no me lo invento yo. Seguramente Oda decida meter el Reverie pues en mitad de Wano. Básicamente como hizo con Wano, que lo metió en mitad del Reverie, pues volverá a hacer un poco lo mismo. Como probablemente en un momento en el que esté muy interesante Wano cogerá, cortará, nos meterá con todo el hype en el Reverie. Pero claro, realmente el Reverie o bien ya ha terminado o está a punto de hacerlo. Porque cuando vimos a Kurohige ya incluso estaba la noticia publicada de que los revolucionarios pelearon contra los almirantes Ryukuyo y Fujitora. Es decir, ya ha pasado bastante tiempo. No sabemos si ya ha terminado o si sí ha terminado. Probablemente sí, teniendo en cuenta que desde lo de Kurohige hasta hoy en día han pasado unos días que Luffy ha estado en la mina. Entonces suponemos que ya ha terminado. Con lo que cuando vayamos al Reverie será como una vuelta atrás en el tiempo. Sabemos pues que ha habido muchísimo movimiento en el Reverie precisamente por el tema de los revolucionarios. Nosotros ya sabíamos que estaban infiltrados en Mare y yo. Vimos a Sabo, no vimos a Dragon pero intuimos que estaba por el tema de que hacía mucho viento. Vimos a otros como a Morley y compañía también debajo ahí preparados para rescatar a Kuma. Que era más bien la idea principal del plan. Con lo que movimiento va a haber. Pero yo creo que viajaremos momentos previos a eso. Es decir, el primer acto por llamarlo de alguna forma del rebelie. Fue un poco como toda la introducción. Y Oda nos sentó unas bases en las que ya vimos que países participan. Un poco la tensión que hay. Donde el tema del Gorosei. De que hay un ser superior llamado Im que está incluso por encima del Gorosei. Y nos dejó literalmente cerrando este primer acto pues ya sentados en la mesa a punto de empezar la reunión. Entonces yo creo que en esta segunda parte básicamente veremos la reunión. De hecho yo creo que se puede dividir hasta en tres partes el Reverie. Estoy entre dos o tres. Si son dos pues ahora sería básicamente la reunión. Y después ver como los revolucionarios irrumpen en pleno Marei Joa. Pues para hacer toda la movida, rescatar a Kuma y todo. Y que se nos deje absolutamente sin tener ni idea del resultado. Y que pase algo parecido a lo que pasó en la batalla de la venganza entre Kurohige y Markle Fenix. Y los otros nakamas de Shirohige. Que nos han contado que ha habido una batalla. Nos han contado el resultado pero no hemos visto la batalla. Pues es muy posible que con el Reverie pase más o menos lo mismo. Esa es la primera opción. Y la segunda es que corten este segundo acto en el momento en el que los revolucionarios estén entrando en Marei Joa. Volvamos a Wano y al tiempo volvamos al Reverie. Y veamos este tercer acto en el que ya se desenlazaría absolutamente todo. La batalla, los resultados y todo. Pueden pasar esas dos cosillas. Aún así no quiero todavía irme con el tema de los revolucionarios. Que eso va ya a tirar para el final del Reverie. Sino de lo que veremos probablemente en cuanto volvamos. Porque lógicamente se van a hablar de temas antes de que los revolucionarios entren en acción. ¿Y cuáles son esos temas? Muchos podemos intuirlos. Muchos otros pues podemos imaginárnoslo. Vamos a ver cuáles salen. Primero mi parte y luego la de los nakamas. Un hecho obvio es que se va a hablar de Luffy. Pero clarísimamente. De hecho suerte si no es el punto principal del día. Puesto que realmente Morgans ha movido demasiada mierda al nombrar a Luffy como un nuevo emperador. Porque los Junko para los países realmente son de los mayores problemas. Al final uno de los piratas más fuertes e influyentes. Entonces meter a uno más de repente encima de la peor generación. Un D. Bueno, bueno. Ya los reinos, el Gorose y compañía. Yo creo que ya empiezan a temblar un poco y a entrarles el síndrome de Gold Roger. Porque de hecho esta noticia llegó a los partícipes del Reverie pues momentos antes de incluso entrar al propio Marelloa. Con lo que ya entran ahí siendo conocedores de la nueva recompensa de Luffy y de su nuevo mote. Bueno, digo mote porque realmente no está nombrado quinto emperador de manera oficial. Sino que es una portada sensacionalista digamos que ha puesto Morgans en el periódico. Aún así es un hecho que Luffy va a ser tema prácticamente principal. Pero va a haber otros temas también. Efectivamente, Vegapunk es algo muy comentado también por los Nakamas. Y yo es que veía necesario también meterlo por sobre todo el tema que nos comentó Fujitora. De que va a presentar el nuevo arma. Ese nuevo arma capaz de sustituir a los Shichibukai. Que estamos hablando de... No estamos hablando de sustituir a Vaggy el payaso. Pues que también porque es un Shichibukai. Estamos hablando de que es capaz de sustituir a Doflamingo. O sea, a gente con nivel de Doflamingo. De Mihou. De Boa Hanko. De Kuma. De Kurohiga en su momento. De Gekomoria. O sea, de gente bastante fuerte. Que una máquina, un lo que sea, capaz de sustituir a todos esos juntos, además... No sé de qué podemos estar hablando. Para mí un pacifista sería quedarse muy corto, sinceramente. Porque que una máquina sea capaz de sustituir a eso... Pues bueno, yo creo y me atrevería a decir que estamos hablando de algo similar al poder de un arma ancestral. Porque para poder sustituir a todo eso Nakamas no es tontería. Esto irá hilado a un tema que también está siendo muy tocado, que es el de la abolición de los Shichibukai. Todos suponemos que se va a hablar ese tema, que habrá algunos países a favor de eliminarlos. Pues como Arabasta o Tres Rosa, que por culpa del sistema Shichibukai han sido muy afectados. Y otros que realmente les beneficia tenerlos y por interés van a querer mantenerlo. Pero entonces ahí habrá un poco de disputa. Pero claro, si de repente aparece Vegapunk diciendo que hay un sistema capaz de sustituirlos. Y que probablemente sea por un arma, un máquina o lo que sea, que funciona a base de órdenes de los humanos. Pues obviamente es mucho mejor que tener a piratas. Entonces para mí definitivamente el sistema de los Shichibukai sí que se va a eliminar. Y en este reverie se va a decidir. Y puede ser que nos enteremos mediante las palomitas estas que van mandando ahí. Pues como llegó la noticia de Luffy el Quinto Emperador. Pues las palomas de Morgans que van tirando periódicos. Yo creo que de esa forma nos enteraremos de todas las noticias del reverie. Y de las que se nos contarán. O sea que no va a venir un tío y nos va a contar cosas. Sino que las leeremos del propio periódico. A todo esto también mencionar que no creo que veamos a Vegapunk. Porque Fujitora comentó que venía de reunirse con Vegapunk de muy lejos. Es que el tío sigue ahí. Entonces yo creo que sí que se va a presentar los armas. Las armas, perdón. Y sí que las va a presentar Vegapunk. Pero mediante un Denden Mushi. Ya no sé si con un holograma, si simplemente la voz. Pero yo creo que sí que vamos a tener un poco de presencia del Dr. Vegapunk. Eso sí, no de manera física. Y la última cosilla que quiero comentar es del tema Im. No creo que volvamos a ver a Im en todo lo que resta de reverie. Lo más pronto que vayamos a volver a ver a Im. Yo creo que va a ser, pero lo más pronto de todo, en cuanto acabe el arco de Wano. Pues que puede ser que el Gorosei se reúna, decidan hablar o lo que sea. Igual van a consultar algo a Im. Pero hasta ese momento yo creo que no. Porque a fin de cuentas estamos hablando del que muy posiblemente vaya a ser el villano final de One Piece. Ni Kurohige, ni Kid, ni Hostias, ni el Gorosei. Va a ser Im. Entonces, Oda con lo que le encanta meternos misterios, hype, intriga. Mirad con Monkey the Dragon. Que lo vimos en el capítulo 22 del manga o algo así. Y hasta el 400 casi no lo volvimos a ver y no nos enteramos de que era el padre de Luffy. Entonces, si con alguien como Dragon pasa eso, pues con Im, el enemigo final, el villano final. Yo creo que vamos a tardar muchísimo en saber sus ideales, su forma física. Un poco lo que tiene en la cabeza con el tema de manejar el mundo y todo. Todo eso, Oda lo va a reservar como muy pronto para el final de Wano. Y aún así, eso es quedarse corto todavía. O sea, de Im yo creo que no vamos a ver mucho más en el Reverie. Sin embargo, del Gorosei probablemente sí. Sí que le veamos hablando, pues debatiendo sobre igual a Arabasta. El tema de Cobra, que lo tocan algunos nakamas. Que está ahí, que si le van a asesinar, que si no. Que si Vivi le van a raptar, que si no. Pero bueno, eso es un poco yo lo que creo que se va a comentar a nivel general en el Reverie. No quiero entrar todavía en el tema de los revolucionarios. Porque yo creo de verdad que no vamos a ver esa batalla. Y que va a pasar como con la batalla de la venganza. Que de repente veremos cómo entran, cómo aparece Monkey y Dragon. Igual vemos algún diálogo entre Dragon y Garp o lo que sea. Pero Oda no va a querer entrar exclusivamente en eso. Oda no se centra tanto en la batalla, sino en la repercusión de la batalla. Y se vio claramente en la batalla de la venganza. En la batalla de Kurohige contra Ace. Que no se vio mucho de la pelea. Pero sin embargo, el resultado, la repercusión fue Marineford. Es decir, Oda mete batallas para justificar luego el acto que viene a continuación. Y yo creo que esta vez va a ser un poco más de lo mismo. Y bueno, no voy a entrar en más cosillas. Vamos a ver qué nos comentan los nakamas. Jordi Shalab dice... El asesinato de Cobra seguro. Y creo que Oda se guarda algún as en la manga. Así que me lanza a la piscina. Quien asesinará a Cobra será Im luego de que él mismo le cuente cosas del siglo vacío. Aquí estoy como un sí pero no. Lo de Im, yo personalmente, opinión mía, lo descarto totalmente. Porque, repito, yo creo que a Edeim no vamos a saber hasta muy adelante. Con lo que sea Im el encargado de asesinarlo, lo descarto. Puestos a asesinarle, yo lo atribuiría o al Gorosei o algún tenrubito incluso. Pero los tenrubitos realmente son unos inútiles. Que no se enteran de Misa la Media. No se enteran de nada. Quienes están ahí al día es el Gorosei. Con lo que probablemente de haber un asesinato sería por parte del Gorosei. En algún momento vamos a tener que estar en la recta final de One Piece. Va a tener que haber ya estallidos, noticias que hagan boom, el mundo se va a la mierda. Tienen que empezar a pasar esas cosas. Entonces, ahí es cuando me intento autoconvencer un poco de que efectivamente Cobra no va a volver a Arabasta. DropoutWolf98, madre mía con los nombres aquí angloparlantes, nos cuenta lo siguiente. Pienso que veremos un pequeño Sabo vs Luchi. A Grimble también pelear un poquillo. A Vegapunk quizás presentando su nueva arma. Y las demás sorpresas pues mejor se las dejamos a Oda. Porque sabiendo cómo es, dudo que acertemos. Un saludo quinto. Y... Ah, se me olvidaba... Se me olvidó decir la muerte de Cobra. Y quizá un posible secuestro de Bibi lo veo factible. El Sabo vs Luchi es algo que... Que nos lo dieron así. Nos dieron como una pildorita pequeña en la película de Film Gold. Y que nos dejó con ganas de muchísimo. De queremos ver de verdad esa batalla. Porque Rob Luchi también habrá mejorado muchísimo en este timeskip. Y sinceramente, puestos a ver a alguna batalla, yo es de las primeras que veo. A Sabo, peleando seguro. Y ya puede ser contra Luchi, Grimble o Fujitora. Aquí puede ser también que se nos presentase el poder de Grimble. Igual para salvar algún tenrubito, algún rey o algo por el estilo. Pero de ver alguna pelea, sí que soy partidario de ver una de Sabo contra Luchi. De hecho, me encantaría. Comentas, pues como he dicho yo, el tema del arma de Vegapunk. Algo que yo creo que estamos todos bastante de acuerdo. Y luego comentas, pues, el asesinato de Cobra. Lo mismo que comentaba Jordi. Y un secuestro, un posible secuestro a manos del gobierno mundial de Bibi. Pues mira, eso, teniendo en cuenta que luego se arma bastante revuelo con lo de los revolucionarios. Y va a haber mucha pelea y todo. Ahí no me extrañaría que fuese el momento perfecto para que algún agente del CP0, CP9. O algún CP, incluso el Gorosi o lo que sea. Aprovecha para meter en un saco a Bibi y llevársela secuestrada. Y que de ahí, luego ya al salir de Wano y pasar por el buff. Después de eso, los Mugiwaras se enteren de que Bibi ha sido raptada. Porque vimos a Inm que descartaba todas las recompensas de Shirahoshi, de Kurohige, de Luffy. Y se quedaba en la mano con la de Bibi. Yo no creo que sea porque quiere asesinarla. Sino porque realmente quiere algo con ella. Ya sea casarse, ya sea obtener algún poder. Porque tengo una teoría que os la dejo aquí al final, Nakamas. En la que comento que Bibi muy posiblemente sea Plutón. Y eso, sin enrollarme mucho más. Que sí que veo posible un secuestro de Bibi. Teniendo en cuenta que aparecen los revolucionarios. Y se crea ahí un alboroto de cojones. Entonces es una buena oportunidad para justificar la desaparición de la princesa de Arabasta. Wilde hace una serie de propuestas que pueden pasar. Algunas me parecen bastante interesantes. Y comenta lo siguiente. Kuma es rescatado. Dragon, Sabo y Garp se reencuentran. Sabo vs. Luchi breve. Los revolucionarios escapan. Secuestro de Bibi y muerte de Cobra. Sanks revela el secreto de Kurohige al Gorosei. Akainu ordena una Buster Call hacia Wano usando el arma de Vegapunk. Eres creo el primero en comentar el tema de Kuma. Y es que realmente no podemos olvidar que los revolucionarios están en Mare y Joa infiltrados para salvar precisamente a Kuma. Es el objetivo principal. Que podemos decir, pues va a ser para dar un discurso y convencer a algunos reyes y no sé qué. Que puede ser, ¿no? Pero no, no es eso. Es rescatar a Kuma. Y es como que estamos dejándolo un poco de lado. Recordar también que vimos a esta mujer. A llegó el Riboni. La vimos de repente porque sí en Mare y Joa. No sabíamos por qué estaba infiltrada. Vimos que observó a Kuma y cómo estaba llorando. También que casualmente eran antiguo rey y actual reina del mismo país. El reino de Sorbet. Con lo que yo creo, esto ya lo he comentado en alguna otra ocasión. Que realmente todo el ruido que van a montar los revolucionarios peleando contra almirantes y todo. Es realmente una distracción para que todo el mundo ponga los focos ahí. Y pueda, llegó el Riboni. Pues ya sea porque han hecho una alianza. Porque realmente es una revolucionaria. Y que mientras todos están mirando ahí a la batalla. Y a que esté llegó el Riboni escapándose por ahí para tener la parte más importante de la misión. Rescatar a Kuma. Luego el tema de Dragon, Garp y Shabo. La verdad es que estaría guay porque sería pues al final padre de Luffy. Abuelo de Luffy y hermano adoptivo de Luffy. Juntos pues teniendo una conversación. Hablando o lo que sea. No creo que peleen sinceramente contra Garp. Pero estaría guay ver unas palabras. Un intercambio de palabras entre sobre todo padre y abuelo. Una vez más secuestro de Vivi y muerte de Cobra. Esto ya yo creo que ya se va a dar por hecho prácticamente. Si todo el mundo lo hagamos comentando. Que va realmente si todo el mundo lo hagamos por hecho. Es razón perfecta para descartarlo. Porque el cabrón de Oda funciona así. Después mencionan dos cosas bastante interesantes. Que Sanks va a revelar al Goroshi y el secreto de Kurohige. Cosa que no lo creo. Yo creo que realmente el pirata del que iba a hablar. Y la razón por la que se presentó en Mari y Joa. Sí que es Kurohige. Pero no para contarles el secreto de Kurohige. Y nada por el estilo. Porque me extrañaría que lo supiese. Yo creo que realmente va ahí para advertir. De que va a iniciar una batalla entre Kurohige y Tits. Yo creo que han ido ahí a avisar. Porque Sanks sabe que tiene mucho riesgo de morir. O de que Kurohige sea el que muera. Y claro. Una muerte de un Yonkou. Es que desestabiliza mucho la balanza. Se vio con Shirohige. Que la isla Yoyin. Pues automáticamente Big Mom la invadió. Un montón de territorios se fueron a la mierda. La marina tuvo que reformarse de manera absoluta. Porque la era de la piratería aún más. O sea se hizo aún más grande. Entonces eso con la muerte de un Yonkou. Como era Shirohige. Que muera ahora Sanks o Kurohige. Puede pasar también otro revuelo gordo. Entonces probablemente Sanks fue a avisar al Gorosei. De que viene un cambio gordo también ahora. En esta era de One Piece. Y por último. Que Akainu ordena una Buster Call hacia Wano. Con el arma de Vegapunk. Este me chirría un poco. Porque realmente. El propio Akainu fue quien le paró los pies a Kizaru. Diciendo no vamos a ir todavía a Wano. Porque esos malditos samuráis. No sabemos el poder que tienen. Entonces una Buster Call. Pues sí que la veo posible. Después de todo el arco de Wano. Pero no con el arma de Vegapunk. Que igual sí eh. Pero yo creo que todavía es un poco pronto. Como para presentárnosla. Yo creo que en cuanto acabe el arco de Wano. O sea bueno. El arco no. En cuanto acabe la batalla contra Kaido y compañía. Yo ya lo he comentado en más de una ocasión. Nos vamos a encontrar ahí con más de un Yonkou. Y con la Marina. Y efectivamente van a ser Kizaru y Akainu los que van a ir a Wano. Puede ser que a modo de Buster Call. Ahora que lo mencionas. Pero yo creo que se va a liar gordísima después. Aunque no con las armas de Vegapunk. Sino con dos almirantes. Que yo creo que es peor. Así que bueno. En conclusión. El Reverie es un tema que incluso. Aunque ya Oda nos haya asentado unas bases. Todavía lo tenemos muy difuso. Porque no sabemos realmente que temas se van a tocar. Todo lo que hemos comentado es pura superstición. No sabemos si igual de repente no da tiempo a que se hable nada. Porque aparecen los revolucionarios al inicio de la reunión. Puede ser que se hablen otros temas absolutamente diferentes. Que nada tienen que ver con lo que hemos mencionado. One Piece funciona sin Akamas. Aún así creo que siempre es interesante pues traer este tipo de debates. Que hablemos un poquito. Ahora en los comentarios pues saldrán aún más ideas. En base a lo que aportéis vosotros. Por cierto también os dejo en la descripción del vídeo. Os dejo el enlace del hilo. Del tweet que inicié pues por si queréis leer las otras cosas que no han entrado en este vídeo. Y nada más Nakamas. Hasta aquí llegaría este debatiño. Hoy estamos a viernes ¿no? Vale sí. Pues el domingo o el lunes. Ya sabéis cuando salga el capítulo oficial el domingo. Pues bien. O ese propio domingo si me da tiempo. Y si no el lunes. Tendréis la review del capítulo Nakamas. Mientras tanto pues espero que os haya saciado este debate. Pronto probablemente también se venga algún directo. De estos que hago cutremente con el móvil. Y nada más Nakamas. Si os ha gustado el vídeo pues ya sabéis regaladme un like. Y suscribíos si todavía no lo estáis Nakamas. Que no sé a qué esperáis joder. Un saludo Nakamas y hasta el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!